Hola, bienvenidos, están en su canal de Cupacharte, yo soy Janet Ver y vamos directamente a hacer este craquelado casero que viene un amor. Vamos a pintar la base que vamos a ocupar para hacer el craquelado, recuerden que tenemos que poner el color base del color que queremos que nos queden las grietas, ok? Vamos a pintar, dejar secar muy bien y ya que secó, ahora vamos a aplicar una capa generosa de pegamento blanco, cola plástico. Ahora la vamos a extender por toda la superficie con nuestro pincel y que quede bien bien parejita. Ya que la tenemos lista así, ahora lo que vamos a hacer inmediatamente después que acabamos de poner el pegamento, vamos a poner un color encima. En este caso yo estoy poniendo blanco, es un acrílico blanco, pueden escoger el color que ustedes desean. Yo elegí el blanco porque vamos a hacer de Cupach. De nuevo, inmediatamente después que acabamos de poner la pintura acrílica, vamos a tomar nuestra secadora con aire caliente y le vamos a dar encima. Que no esté muy cerquita la secadora que te quede con unos 40 centímetros, que le llegue el aire, pero no tan cerca porque si la pones cerca se te va a inflar. Me llevó 4 minutos en que craquelara y ahora vamos a dejar reposar para que seque muy muy bien y vamos directamente a hacer el decoupage. Aquí ya está súper seco y ahora lo que vamos a poner es una capa ligera de pegamento blanco, cola plasticola. Aquí vamos a hacer el decoupage en toda la superficie. En el video anterior ya les hice dejando un pedazo libre de craquelado, pero en este caso lo vamos a poner toda la servilleta encima. La colocamos y nos vamos a apoyar de nuestro plastiquito para que se pegue muy bien a la superficie. Ahí está la servilleta, de verdad me súper encantó, está hermosa. Vamos a dejar secar y vamos a lijar los borditos. Ya que quitamos todos los bordes, ahora vamos a barnizar que nos va a permitir que se luzcan mucho más las grietitas de abajo. Y tarán, miren qué chulada que viene, se ve un amor. Estos los pueden utilizar como portavasos, los pueden utilizar para poner pequeñas bases para sus macetitas, para hacer pequeños cuadritos. Bueno, ya ustedes les pueden dar el uso que ustedes quieren porque vienen divinos. Y como pueden ver, el craquelado casero no les pide nada a los craqueladores ya confeccionados porque viene divino. Pues ya saben cómo está el rollo, si les gustó regálenme un like. Guapísimos y guapísimas, bienvenidos a Decupacharte. Yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer el gesso. En un contenedor vas a agregar dos cucharadas de talco, si el talco que usamos para bebés. Vas a agregar una cucharada de pegamento blanco, cola plasticola y tres cucharadas de pintura acrílica blanca. Ya que pusiste esto en el contenedor, vamos a mezclar muy bien, muy bien y si te quedó un poco espeso, vas a agregar unas gotitas de agua. Tiene que quedar ni muy espeso ni muy aguado. Mezcla muy bien y ya que está así, lo vamos a utilizar directamente. Sobre el MDF o sobre el gesso para cerrar poros, puedes aplicarlo tanto con pincel como con esponjita. El gesso es un primer, esto nos permite pintar después con pintura acrílica en bases que son difíciles de pintar, como el vidrio, metales, plástico. Si lo quieres colorar el gesso, agrégale una gotita de tu color preferido y vas a mezclar muy bien. Y listo, lo aplicamos directamente sobre la pieza que vamos a ponerle el primer. Muchas veces yo lo coloro porque ya como tiene excelente cobertura, ya después la verdad hasta la capa de pintura acrílica después me ahorra. Bueno, espero que te sirva esta súper receta arcacera del gesso, es súper buena, garantizada. Nos vemos hasta el próximo video, coincideme mucho. Bye, bye. Bienvenidos, bienvenidas a su canal de Cupacharte. Yo soy Janet Vera y hoy vamos a hacer un falso esmerilado en esta garrafa de vidrio. Me súper encantó el resultado, así que acompáñame a ver el súper video, ¿ok? Es súper, súper fácil la receta. Vamos a necesitar barniz transparente para madera o barniz base agua, ¿ok? El que tengas a la mano también puedes ocupar tu barniz para manualidades, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de maicena o fécula de maíz, como le conozcas en tu país. Entonces vamos a poner el barniz suficiente cantidad para que nos dé para toda la garrafa, ¿ok? Vamos a poner la suficiente cantidad y vamos a aplicarle una pequeña cantidad de maicena. Aquí vamos, yo le voy a poner una pequeña cucharadita, como puedes ver, pero aquí varía. Si tú lo quieres un poco más, más blancuzco, bueno, le vas a poner más o si no, lo que puedes hacer es irle poniendo poco a poco y ir haciendo tus pruebas en algún plástico o en alguna otra botella que no sea directamente tu proyecto ya el original y ver, ¿ok? Bueno, me queda de este color, ¿no? Lo quiero un poquito más marcado. Y así vas a ir agregando la maicena, ¿ok? Ahora bien, si tu maicena, si tu mezcla de barniz con maicena te quedó muy espeso, esto lo puedes dividir un poco con tíner, ya que el barniz para madera se disuelve en tíner, ¿ok? Tíner o disolvente, como tú le conozcas en tu país. Bueno, vamos a mezclar súper, súper, súper bien. Vamos a dejar reposar y antes de aplicarlo vamos a mezclar otra vez. Para la aplicación voy a utilizar esta mota que hice de algodón. Nada más adentro le introduje un poco del mismo material de tela de algodón y lo hice bolita, lo amarré y listo. Ahora bien, ya que tenemos lista nuestra mezcla, que está súper, súper mezclada y todo, ahora lo que vamos a hacer es separar una pequeña parte en algún otro frasco o en alguna superficie donde puedas mezclar y vamos a agarrar un poquito de esa mezcla que ya tenemos y vamos a agregarle una mini, mini gotita de tintura, ¿ok? Esto yo voy a estar utilizando mis tintas para, yo tengo mi impresora recargable, así que compro tintas para rellenar cartuchos y voy a utilizar esta tinta para ponerle una gotita. Si tú no tienes tintas, pueden ingeniárselas y utilizar sus plumones, pueden utilizar también las tinturas para comida que ven en el supermercado. Vienen de infinidad de colores, chicas, así que son muy viables para que lo puedan agregar y obtener su mezcla del color que quieran, ¿ok? Esta división la estoy haciendo porque vamos a hacer un esmerilado, pero con dos colores, así es, vamos a hacer con dos colores y vamos a ir lentamente a hacer el paso a paso, ¿ok? Ya que tenemos súper mezclado, ahora lo que vamos a hacer es meter de parte este color y que queda como un pequeño rosadito, ¿ok? Vamos a meter de parte y ahora vamos a comenzar a aplicar nuestra mezcla base directamente sobre la botella, ¿ok? Vamos a agarrar la pequeña cantidad y vamos a ir poniendo por toda la superficie, chicas, ¿ok? Vamos a agarrar y con mucho cuidadito vamos a poner con... Ahora sí, como si fuera un ponceado, arriba así lentamente vamos a poner y a poner y a poner hasta lograr toda, toda la superficie. Tomen su tiempo para hacer esto y si les quedan pequeñas burbujitas, traten de quitarla igual con la motita o con la esponja para que quede lo más uniforme posible y no les vayan a quedar muchas, muchas burbujitas, ¿ok? Porque esto sí, el barniz tiende a ser eso, entonces hay que tratar de quitar todas, todas las burbujitas que se vayan formando para que les venga un mejor resultado. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer por toda la botella y todas las veces que sean necesarias de acuerdo a tu gusto. Si tú lo quieres más marcado, pues vas a dar hasta dos, tres capas, ¿ok? Tienes que dejar secar súper, súper bien entre capa y capa, ¿ok? Aparentemente está seco que tú lo tocas y ya no se pega, pero todavía no está seco, así que tienen que dejar secar muy bien. Denle su tiempo, una media hora, una hora entre capa y capa para un mejor resultado. Chicas, ya di dos capas, así va quedando. Esta segunda capa está semiseca y voy a aprovechar para poner la parte de abajo el color que quedó más rosadito. Entonces eso lo vamos a poner del mismo método por todos lados, así con pequeños toquecitos. Y lo vamos a hacer de acuerdo hasta donde ustedes quieren que llegue, más arriba, más abajo, nada más en la orilla. Ya esto va al gusto y poco a poco vamos a ir haciendo por todo alrededor de la botella y también en el pico de la botella. Ya que lo tenemos listo, vamos a dejar secar ahora sí súper, súper bien, chicas, algunas horas, porque ya que está seco se ve mucho más opaco, ¿ok? Chicas, así va quedando nuestra botella, ya está bastante, bastante seca, ya podemos hacer el decoupage. Y lo que voy a hacer es utilizar esta preciosa, majestuosa, divina servilleta, súper, súper romántica. Y lo que vamos a hacer es prepararlas para nuestro decoupage en bases oscuras. Si tú no sabes cómo realizarlo, bueno, te invito al final de este video, te voy a dejar el enlace, ¿ok? Ya que las tienes preparadas, vamos a cortarlas a detalle, lo más detalle que puedas. Utiliza tu tijerita para manicure, para llegar a los pequeños rinconcitos. Y lo que voy a utilizar es un pegamento casero, cola, plasticola, etc. Y lo voy a poner solo por la parte de atrás. Si podemos, porque esta servilleta queda súper dura, así que la podemos mover. Esto es para que no afecte el acabado opaco de nuestra botella, ¿ok? Y vamos a ponerlo por todos, todos, todos con mucho cuidadito. Ya que lo tenemos listo, lo vamos a acomodar con nuestros deditos, así con mucho cuidadito. Y ya que lo tenemos acomodado, pues vamos a utilizar nuestro plástico para estirar súper, súper bien y sacar las pequeñas burbujitas que se pueden quedar atrapadas. Ya está listo el decoupage. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle un stencil. Lo vamos a poner por aquí, por allá. Esto ya va al gusto. Si tú no los tienes, puedes elaborarlos. Tengo mi súper video de cómo lo puedes hacer caseros. Lo primero que hice fue poner un color café bastante, bastante diluido. Igual que un verde, bastante, bastante diluido. Y el pincel súper, súper descargado que apuradamente y pinta. Vas a poner primero el color café y después vas a poner encima de ese color café un poco de verde. Pero nada más aquí y allá, ¿ok? Para que se queden pedacitos, cafecitos, pedacitos, verdecitos, ¿ok? Tómate tu tiempo, hazlo con calma. Y recuerden que eso lleva barniz para dar este acabado. Así que si te equivocas, puedes tomar un paño y corregir si es que te equivocas, ¿ok? Así lo vamos a hacer aquí y allá. Ya esto va al gusto. También en lugar de poner el color verde, puedes poner color blanco, etc. Dependiendo del color de tus servilletas, puedes ir combinando los colores. Y ver cuál es el que se adapta más a tu proyecto, ¿ok? Aquí, por ejemplo, le puse unas hojitas con este stencil casero que yo hice. Y como puedes ver, puse primero las hojitas cafés. Después, encima de esas hojitas cafés, voy a ponerle un poco de verde. Y así pueden ir jugando con los colores. No pasa nada, chicas. Si se equivocan, pueden volver a corregir. Y lo importante es la práctica. Vayan practicando, entre más practican, más practican, bueno, pues se le toma la mano tanto al stencil como utilizar dos, tres, hasta cuatro, cinco colores, los que sean necesarios para dar un mejor acabado e integrar. Eso les sirve a muchas chicas cuando ustedes van a hacer sus integraciones, que se corta la imagen. Dicen, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, pues agregan esas pequeñas hojitas así. Es súper, súper de fácil de hacer los stencils. Yo, por ejemplo, aquí utilicé una vieja radiografía que andaba por ahí. Y la utilicé, pero también hay varios métodos. Así que ve a ver el video para que puedas verlos y hacer tus stencils caseros, ¿ok? Aquí, como pueden ver, puse verde aquí y allá. Y después también le voy a poner un poco de blanco. Aquí se trata de ir jugando con los colores y como estén tus servilletas. Vas a utilizar las servilletas que tienen los colores así y ponerle colores que sean combinables y listo, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a ver es el resultado final, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Y voilà! Así quedó nuestro súper proyecto. Como pueden ver, viene chulo, qué precioso. A mí me súper encantó y además me súper divertí hacer este proyecto. Espero que tú también lo puedas hacer en casa porque como puedes ver es todo, todo casero. Tus stencils también los puedes hacer caseros. Si no tienes servilletas para decoupage, puedes comprar papel de regalo y ya te evitas la impermeabilización. Así que, chicas, opciones para trabajar hay muchas. Si te gustó, regálame tu like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau!